Por tanto, estos son los límites que se ha marcado el Barcelona respecto al fichaje del crack de la Premier. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver la visita sorpresa que ha recibido la plantilla del Barcelona en uno de los últimos entrenamientos. El FC Barcelona se ejercitó este jueves en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el encuentro del sábado ante el Real Betis. Los hombres de Xavi Hernández tuvieron unos espectadores especiales ya que los exjugadores azulgranas Patrick Kluivert y Filip Koku presenciaron la sesión desde las gradas. Los dos holandeses se fotografiaron con Frenkie de Jong, Mephi de Pai y Luke de Jong, con los que guardan buena relación al ser compatriotas. En la actualidad, Koku se encuentra sin equipo tras estar el Derby Conti, mientras que Patrick Kluivert también está sin cargo al dejar de ser el pasado verano el director de la cantera del Barça. El que también se pasó por el entrenamiento fue Rafa Márquez. El mexicano es uno de los nombres que ha sonado en los últimos meses para incorporarse a la disciplina azulgrana. El pasado verano tenía que ser el nuevo entrenador del juvenil, pero finalmente se rompieron las negociaciones. Márquez ya ha mostrado públicamente su deseo de entrar en el formativo azulgrana y espera que este verano le den una oportunidad. Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones de Gerard Piqué a Sky Sports y es que entre otros temas y entre otros jugadores ha hablado del canario Pedri González. Gary Neville y Gerard Piqué coincidieron en el vestuario del Manchester United, equipo en el que el inglés es una leyenda y en el que el catalán hizo la mili antes de tener la oportunidad en el Barcelona del Pé Guardiola. Ahora el inglés entrevistó al que fuera su compañero para Sky Sports y fue el que está ahora en activo el encargado de repasar la actualidad del Barça, en la que destacó un nombre por encima de todos. Pedri tiene muchas opciones de ser el mejor del mundo, comentó sobre el tinerfeño para luego elogiar a otra joven promesa, Gabi. También es muy, muy bueno para su edad. Tienen que crecer, pero tenemos grandes talentos en el Barcelona. El más gracioso es Dani Alves, creo que tiene 38 años y pensaba que iba a madurar con el tiempo, pero sigue haciendo bromas cada minuto, continuó. Preguntado por cuál ha sido su mejor momento como futbolista, Piqué lo tuvo claro cuando ganamos el Mundial. También admitió que de joven se fijaba en Fernando Hierro, ya como profesional empezó a idolatrar a compañeros como Río Ferdinand, Puyol y Gabi Milito. Respondió al eterno debate que sobrevuela ahora mismo en Europa, Haaland o Mbappé. Son dos de los mejores del mundo, son muy jóvenes, tienen potencial para ganar el Balón de Oro. Pienso que Haaland es más delantero puro, ha marcado muchos goles y Mbappé es un jugador más completo. Puede jugar como extremo, podría jugar como delantero, ambos son muy buenos. No tuve la oportunidad de jugar con Haaland, jugué con Mbappé, difícil elegir. Para concluir la entrevista, habló sobre Cristiano Ronaldo. En Manchester CR7 jugaba más de extremo, más centrado en el show, era más espectacular. En el Madrid empezó a jugar de delantero y era una figura que marcó muchos goles y fue muy importante para ganar la Champions. Es difícil elegir, pero quizá el Cristiano del Madrid, porque ganó más títulos, terminó. Vamos a hablar ahora de Rafinha, y es que el Barcelona se ha puesto unos límites para fichar al brasileño. El Barcelona tiene varios meses con el nombre de Rafinha, subrayado en la lista de Futuribles. El brasileño reúne todas las características que busca Xavi Hernández en un extremo, y sería el recambio ideal en caso de que Guzmán Dembélé termine abandonando la disciplina culé en verano. Ahora, una nueva información afirma que los azulgrana han dado un paso adelante en las negociaciones por el jugador. Según afirma el diario The Telegraph, el Barça habría intensificado los contactos con el Leeds United para traspasar al delantero. Además, aseguran que en el club catalán se plantean dos operaciones, siempre dependiendo de si los ingleses mantienen o no la categoría. En caso de que ocurra un descenso a segunda división, la propuesta podría elevarse hasta máximo de 30 millones de euros. Sumado a ello, el rotativo agrega que las conversaciones se han acelerado porque el Barcelona no quiere esperar a que finalice la temporada para acercar posturas. Ya que no ejercerán la opción de compra de Adama Traoré y quieren tener un recambio de garantías en la plantilla para la próxima temporada. Deco, uno de los futbolistas más recordados por la acción barcelonista, es el representante de Rafinha, por lo que ha tenido un rol fundamental en la negociación. En principio, las condiciones contractuales ofrecidas por el club ya estarían en manos del canariño, quien ha dado el visto bueno a la oferta y solo estaría esperando que finalice la temporada para cambiar de aires. Con 25 años, el gaucho tiene una cláusula de 80 millones, aunque desde Brasil han informado que su salida podría oscilar los 35 kilos, cifra que desde el Barça consideran alta. Sin embargo, el 10 mantiene firme su postura de recalar en el Camp Nou y ha rechazado las ofertas de renovaciones que le ha hecho el Leeds durante este año. De momento, todo apunta a que abandonará a Inglaterra en verano y que vestirá la camiseta blaurana a partir de la campaña 2022-2023. Y vamos ahora a hablar del próximo partido del Barcelona de Liga contra el Real Betis. Xavi Hernández tiene en mente que una victoria ante el Real Betis no solo serviría para zahar las dudas que han asolado al Barcelona en las últimas semanas, sino para dejar prácticamente atada la segunda plaza de la clasificación. El diario AS afirma que el técnico ha arengado a los suyos esta semana en ese sentido. Vamos a jugar cuatro finales más de aquí a lo que resta de temporada. Cuatro partidos vitales y la primera es la más importante de todas porque si ganamos al Betis ya cerramos la barraca de la Champions y prácticamente tenemos la segunda plaza asegurada, asegura el periódico antes mencionado que dijo el estratega. Con los números por delante es cierto que el segundo puesto quedaría muy cerca de confirmarse como de propiedad culé, aunque el Sevilla está muy cerca. En la actualidad los de la ciudad condal se encuentran a tan solo dos puntos de los hispalenses terceros y a ocho de los Real Betis quinto, así que dejar fuera de alcance a los verdes y blancos sería una realidad en caso de triunfo. En la pasada jornada el Barcelona derrotó al Mallorca y se rearmó de moral después de los irregulares resultados que habían cosechado anteriormente. Aún así, a nivel de sensaciones, los de Xavi no terminaron de aprovechar las no pocas oportunidades de las que pusieron y sufrieron en los minutos finales. La idea ante el Betis es dejar atrás este sabor agridulce. Y vamos ahora a hablar del próximo partido del Barcelona de Liga contra el Real Betis. En una semana en que el pasillo ha estado en boca de todos, la plantilla del Barça ha decidido homenajear al Betis este sábado por su título de campeón en la Copa del Rey. En su regreso a los entrenamientos tras dos días de fiesta, en el vestuario surgrana se habló de la convivencia de hacerle un pasillo de honor al Betis y hubo unanimidad entre todos los técnicos y futbolistas. Entienden que el pasillo se debe tomar como un reconocimiento al campeón y no como una humillación al que lo hace y tratan de darle normalidad a un gesto que tiene mucha historia en el mundo del fútbol. El Getafe en el partido del lunes ya le hizo un pasillo a los béticos como campeones de Copa y el Barça hará lo propio el sábado. Los jugadores del Barça están habituados a recibir pasillos, pero en cambio es poco habitual ver a los azulgranas hacerle el pasillo a otro equipo. En las últimas temporadas el Barça ha recibido numerosos pasillos, incluso de rivales como el Espanyol. También el Betis en mayo de 2016 le hizo el pasillo a los azulgrana ya campeones de liga. No se lo hizo el Real Madrid en 2018 como respuesta a la negativa del Barça a hacerle pasillo en 2017 como campeones de la Intercontinental. En cualquier caso, el cuerpo técnico azulgrana no quiere mirar el pasado ni recibir polémicas y simplemente quiere tratar el asunto de este pasillo desde la absoluta normalidad. Xavi, de hecho, era uno de los capitanes del Barça que sí le hicieron el pasillo al Real Madrid en 2008. El actual entrenador y Carles Puyol encabezaron el homenaje y fueron los primeros en colocarse en el césped para formar aquel pasillo. Aquella imagen es la última de los jugadores del Barça haciendo un pasillo al rival por haber sido campeón. La única excepción fue en la final de la Copa del Rey 2016 en la que se midieron Barça y Sevilla después de que los azulgrana ya hubieran ganado la liga y los andaluces la Europa League. Ambos equipos ya habían vivido una situación similar en 2006 y realizaron un doble pasillo. En la final de Copa hubo pasillo conjunto con los jugadores del Barça a un lado y los del Sevilla al otro y por dentro pasaron los capitanes. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!